Desde LegalEmos queremos desearos felices fiestas a todos y a todas. Espero que lo paséis bien en compañía de vuestros seres queridos. Además, queremos pediros que hagáis las compras de Navidad en las galerías comerciales. Cuentan con excelentes profesionales y con el mejor género. Felices fiestas a todo el mundo.